Creo que en política hay que estar para defender principios y, sin embargo, Sánchez, lo que está haciendo el presidente del Gobierno... ...tiene que hablar y dar paso adelante, como lo está haciendo. Ante esto que llaman de progreso, mayoría de progreso, que lo único que se ha hecho es que la mayoría de progreso... ...la anexión de Navarra a través de un supuesto referéndum y también están imponiendo su voluntad en los órganos del Congreso de los Diputados y, mientras tanto, los españoles están ahí.